¡Aaah! ¿Los tienen que hacer? ¿Los tienen que hacer? Es que tengo un... ¿Están viendo esa pinta? ¡Aquí ya está! ¡Suscríbete! ¡Aquí ya está! ¡No se vayan a matar... ¡No se vayan a matar! Digo, ¡ahí va a quedar la permera! ¡No, no! ¡No se vayan a matar! ¡No se vayan a matar! ¡Ya, porque quédame así parado! ¡No se vayan a matar! ¡No me gustan las llamadas! ¡No se vayan a matar! ¡Esto es lo que tienen más conmigo! ¡Esto es lo que tienen más... Mira, 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 mira... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Y a la pelita o a la pelita?! ¡Nada, nada más! Nada más tiene un papelito, si no yo me lo sabe bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, cuando lo abre sale un papelito! ¡Si yo que no estoy bien! ¡Un poco, un poco! ¡Suscríbete! 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 Gracias. ¿Que la vas a Manolo o te lo hace? ¡Pieño! Se te caí una tapadera. ¡Pieño! ¡Pieño! ¡Mami! ¡Pieño! ¡Imagra! ¡Mami! ¡Una minza! ¡Mami! ¡Dat jestza de场 Mapa! ¡Imagra! ¡Imagra! ¡Gracias! 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 El chicle... ¡Gracias! ¡Mira todos comiendo chicles! ¿En la pared? ¡Eso! ¿En la pared? ¡Para abajo! 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 ¡Ay, Lesslie! ¡Que no está bonito! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video